A ver. Una rotación. A ver si sale aquí. Tiene muchos diamantes. Dice que no paremos. Tiene 4.700 diamantes y es peruano. Así que yo me plantearía dónde gastáis vosotros vuestros diamantes. Y no es una cuenta fresh. Bueno, no sé si es fresh, pero es nivel 114. O sea, eso es gastar mucha estamina. Están lavando con carry. Hombre, a mí me gustaría que lavasen conmigo dinero. Estoy ahora en busca de... Me centro solo en el Hawk. Y sé que si sale Hawk puede ser una Elizabeth y enfadarme. O puede ser el 2, baby. Peruano, baby. Es que, claro, están animación no significa nada. O sea, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se me ha hecho un gran 3 4 no para, sigue, sigue, no para, sigue, sigue Claro, es que esta animación sale aquí y es rollo bueno. Se ha rayado un montón la música, ¿eh? Claro, se estaba rayando la música por esto. Vale, Pendrix, ¿sube? No. Lo bueno de este ban es que te salen unidades que te pueden subir al nivel 100. Nivel 100, full despertar, que bueno, el despertar, la verdad... Está un poco igual, ¿no? Pero a mí... A mí me ha subido uno a nivel 100, ¿no? ¿O no? Ah, la Dian, es verdad. La Dian estaba al 90, sí. O sea que está bien, pero claro, aquí no te puede salir el Meliodas, por ejemplo. ¿Qué dices? No pasa nada. A mí en todo el 2023 no me ha salido nunca el Feature ahí, pero... Está bien tener la probabilidad, ¿sabes? Tiene cosas malas el banner. ¿Qué dices? Ah... 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 Por favor ¿Puede salir la animación del Meliodas? O sea, quiero ver Una vez Una vez Una vez Un Meliodas, macho Es que no lo entiendo, eh Bueno, espérate, espérate No ha salido el sol Cuidado Puede ser, eh Puede ser Cuidado, eh Cuidado ¿Será esta la animación? ¿La podré disfrutar? Uy, 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 uy Ay, el texto este Creo que no es nada, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Apareció! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Esa es! Ahí está La manopaja Molto pene Sigamos ¡¿Otra?! Cuidado, eh Nada O sea, que ya no puede salir Una animación de escáner definitivo Deberían cambiar las animaciones Va a escribir un mensaje Un ticket de estos a Ned Marble A ver qué hacen Con otra Suggestión ¿Sube? No, claro Como está el ticket ¿Se vendrá otra animación? ¿Se viene? No, pero hubiese estado bien Debería tener Slay de rojo No lo sé Ponle Yo creo que tengo 130, creo 140 Ya De mi luz Estoy ya quemado Casi hace Una cruz aquí La zona No sube, ¿no? No, hombre Yo le hago peticiones a Ned Marble De vez en cuando Les mando un ticket Diciendo Oye, esto Hacedlo Con lo del sistema este De las traducciones Se lo mandé Luego alguna que otra cosa También le han dado Y la han cambiado Ellos Sí, ha salido En Tres Rotaciones Ha salido Un Meliodas Estoy orgulloso Porque hemos visto La animación Ya, pero a Ned Marble Le mandaba A la japonés Yo le mando A la global Y tienen mi correo Del content creator O sea Algo de caso Me hacen ¿Tendría que mandarles Más cosas? Sí Pues nada Ha salido la animación Del Meliodas Todos contentos Todos contentos ¡Gracias!